¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Llevo muchísimo tiempo sin grabar, así que hoy estaré un poquito dispersa. Hoy vengo a traeros el haul, las compritas de todo el mes anterior. Así que si tenéis interés en saber cuáles han sido las compras que he realizado a lo largo del mes de abril, quedaros y seguid viendo este vídeo. Últimamente, como ya sabéis, estoy haciendo este tipo de vídeos una vez al mes porque así me permite extenderme un poquito más en la explicación de los productos y, bueno, pues enrollarme un poquito más, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión no traigo demasiados productos, simplemente, bueno, últimamente solo estoy pecando con aquellos que realmente me gustan, que realmente sé que voy a utilizar. Así que, bueno, pues eso es lo que vengo a hablaros hoy en este vídeo. Así que vamos a comenzar y lo vamos a hacer con Deli Plus Mercadona. Hace poquito Mercadona ha sacado una línea para cabellos curly, para cabellos rizados y que va a ser apta para el método curly como tal. Así que yo me he querido coger algunos productitos porque los he visto muy interesantes. Entre ellos, este aceite, ¿vale? Que me pareció súper guay porque yo normalmente me hago un prepu, que se llama, que es como prehidratar el pelo en profundidad y luego lavarlo. En este caso yo lo suelo hacer con el aceite de coco. Me encanta y cuando no me lo hago, si me tiro a lo mejor un par de semanas o tres sin hacerlo, lo noto muchísimo porque se me queda muchísimo más áspero el pelo. Así que en este caso, bueno, pues también nos puede servir para las puntas tras habernos ya peinado y tal. Es decir, yo ahora mismo podría ponerme en las puntas sin ningún tipo de problema. Se puede utilizar tanto en seco como en húmedo. Así que genial. Contiene aceite de coco, aguacate, macadamia y argam. Lo catalogan como serum, como veis tiene un formato de pipeta, o sea de gotero. Y bueno, pues ya lo he probado en una ocasión y la verdad es que me ha gustado. Es un aceite muy ligerito, no es el típico aceite denso, aceite como tal, ¿no? Sino que es bastante más ligero. No sé si lo podéis ver ahí, pero es más ligerito. Y está genial porque sale a unos 4,50. Otro de los productos ya vienen siendo como una mascarilla prelavado, que es esta de aquí, que lo he cogido equivocado. Es esta de aquí, es un living, living mask, que la podemos poner, ya os digo, sin aclarado. Cuando en algunos productos nos ponen living, es porque podemos utilizarlo y aplicarlo sin después aclarar. Entonces en este caso, pues viene teniendo más o menos algunos ingredientes similares al aceite, como puede ser el aceite de coco. Aparte tiene aloe vera y extracto de lino. Nos dice, bueno, que, bueno, la gama no la he dicho anteriormente, pero se llama Curl Perfect. Y esta, ya os digo que dice, es una mascarilla sin aclarado para cabello rizado y ondulado. Su fórmula con aceite de coco, aloe vera y extracto de lino hidrata y potencia el rizo sin apelmazar, haciéndolo más manejable y fácil de peinar. El resultado es un cabello más hidratado, definido y con menor encrespamiento. Yo no tengo mucho encrespamiento, la verdad, pero sí que me gustan este tipo de productos porque tengo el pelo demasiado seco, como todos los pelos rizados, ¿no? Bueno, hay algunos más, menos secos que otros. Y bueno, pues nada, contiene 200ml, este todavía no lo he probado, no sé qué tal. Más o menos ronda en el mismo precio, de todas formas, abajo, como sabéis, en la caja de info, os estaré poniendo enlaces si encuentro, si no, pues su precio. Y, pues donde lo podéis encontrar, que en este caso es Mercadona. Y por último me he cogido también el activador de rizos, que es este botecito, muy parecido, solo cambia lo que es el envase, el color, al anterior. Y este contiene también aceite de coco, proteínas vegetales y también, como el que os acabo de mostrar, extracto de lino. Esto viene siendo, bueno, tiene una fijación de 3 puntos, viene siendo como una especie de gomina, pero me imagino que será en crema. No lo he probado todavía, me llama mucho la atención que vienen con su dispensador, con un aplicador. Así que, nada, estaremos viendo qué tal. He escuchado maravillas, sobre todo del living, de la mascarilla sin aclarado y del aceite. Así que veremos a ver qué tal los 3, cuando los ponga en práctica. Yo ahora mismo estoy utilizando de Mercadona el gel fijador, que es tipo gomina, es tipo gel, ¿vale? Pero no me deja cartonado el pelo, de hecho me lo acabo de lavar y me he peinado con esa espuma. Así que es cierto que se queda un poquito con cast, ¿vale? Pero cogemos un aceite y podemos quitarlo. En fin, pues de Mercadona, eso en cuanto a tratamiento capilar o cuidado capilar. Y luego me cogí algunos productos de la línea de maquillaje que están como renovando su... Todo es lineal, han cambiado en base, en fin. Y me he querido coger algunos productitos para probar, porque por ejemplo las bases de maquillaje yo no había probado ninguna. Y pues lo tengo aquí porque voy a hacer un paso a paso, digamos, probando los productos, pero en este caso por Instagram. Porque realicé una encuesta y allí me dijisteis que queríais verlo en acción, pero por story. Bueno, eso es el resultado de la encuesta. Así que vuestros deseos son órdenes para mí. Y pues allí lo estaremos probando, ¿vale? Así que os animo a que me sigáis por redes sociales, que os las dejo tanto al comienzo del vídeo como abajo en la caja de descripción, ¿vale? Para que lo veáis. Y los productos que me cogí de lineal fijo, digamos, de Mercadona, de maquillaje, son la base de maquillaje hidravital, que en este caso contiene factor 25. ¿Vale? Ya os digo, yo no he probado todavía ninguna base de Mercadona y eso que son muy... Salen mucho por aquí por redes sociales. Sobre todo la de fijo y cubriente. A ver, esta concretamente es un maquillaje antiarrugas, hidratante y reafirmante, que reduce imperfecciones y las finas líneas de expresión. Supuestamente no nos va a causar granitos porque es no comedogénico. Y nada, pues ya lo probaremos y os contaré qué me parece. También me cogí, que este sí lo había probado anteriormente, me gustó mucho y lo gasté en su momento, el corrector Cover & Fix, ¿vale? En el tono... A ver, ¿cuál era el tono? Juraría que es el 01. Creo que era el primero de todos, ¿vale? De la base me cogí el número 02 porque me dijo la muchacha que el 01 era más oscuro y me lo comprobó y todo y era cierto. Y me quedé... pues supuestamente suelen ser más claros, ¿no? Pero bueno, me cogí, ya os digo, esas dos cositas por ahí y... También me cogí una sombra en stick que han sacado de novedad, llevará como una semanita o un mes quizás. Esta concretamente es la Long Lasting, ¿vale? Yo me la cogí en un tono así como topo, así como marrón, cobrizo, entre cobrizo y grisáceo, algo así. El tono 05, ¿vale? Que es este de aquí. ¿Vale? Voy a hacer un swatch por aquí, aunque luego lo probemos, ¿vale? Este sería el tono. Como veis, es un... Sí, marroncito, cobrizo, con un tono... un toque de gris. Tiene su esponjita por aquí, ¿vale? Bueno, es tipo pincel para difuminar, aunque no creo que lo utilice, la verdad. Y por último, me cogí una máscara de pestañas. Hacía muchísimos años que yo estuve utilizando la Maxi Volumen, creo que es, que es la que tiene el cepillito de silicona. Y en este caso me he querido coger esta para dar volumen porque es cierto que los cepillos de silicona a mí no me funcionan. Y he escuchado que esta tiene el cepillito, el gupillón de fibra de nylon. Así que voy a estar probando a ver si me da lo que mi pestaña pide. Si no, pues nada, se lo daré a mi prima o algo. Pero en principio, bueno, pues dicen, tiene buena fama. Es la Volume & Curve XL, Volumen & Curve XL. Así que nada, lo probaremos y a ver qué tal. Vale, pasamos a... Venga, a Oriflén, ¿vale? Ya me quedan Oriflén, me quedaría Oriflén, Maquillalia y Online Cosméticos, ¿vale? Pues en este caso de Oriflén, a lo largo de este mes de abril, me he cogido... Venía aquí, ¿vale? Lo que pasa es que lo tengo fuera porque lo he estado utilizando, el rizador de pestañas de The One nuevo. Yo tenía el antiguo que era completamente plateado, ¿vale? Era plateado con la almohadillita aquí roja. Pero me tira como de las pestañas y tal, como que me las parte. Así que directamente lo he desechado y me he cogido el nuevo para probar a ver qué tal. Y de momento funciona súper, súper bien. Tiene la almohadillita nueva, así que en un principio me está funcionando muy bien. Y luego, por último, me cogí estas dos nuevas mascarillas faciales, ¿vale? De las nuevas que ha sacado Love Nature. En este caso es para todo tipo de pieles y esta es clarificante e hidratante. A ver, ¿dónde está? Por aquí, que os pueda contar un poquito más. Bueno, el caso. Esta es más tipo antioxidante y todas estas cosas, ya sabéis, más anti-mancha y para hidratar. Darle un chute de hidratación y contiene granada, ¿vale? Como lo podéis ver por aquí. Y luego tenemos esta de aquí, que es con albaricoque, no, melocotón, ¿vale? Con melocotón orgánico y esta es más para suavizar e hidratar la piel. Vale, ahí lo podéis ver. Tiene buenísima pinta, ya sabéis que las anteriores, tanto la de luminosidad como la de antioxidante era también, creo recordar. Me funcionaban súper bien, le daban una luminosidad a mi piel, hidratación. La dejaban súper elástica, vamos, me encantaban, ya lo sabéis. Así que creo que estas me pueden funcionar igual de bien. Vale, ahora os voy a enseñar unas cositas de... ¿Cómo se llamaba? De Ordinary, ¿vale? Que no me acordaba ahora de la marca. Os voy a enseñar unas cositas de Ordinary que me llegaron a través, bueno, que yo se las pedí a través de Sandra, ¿vale? Muchísimas gracias, Sandra, que yo sé que me ves por aquí. Así que un besote enorme y muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder probar estos productitos. Hace ya muchísimo tiempo yo empecé con el ácido salicílico de The Ordinary. Ya sabéis, por el tema de los granitos, las manchas, la textura de la piel... De Ordinary se centra sobre todo en ácidos o peeling químicos, ¿vale? Para ayudar a suavizar la textura de la piel. Y, bueno, pues ciertas afecciones de la piel, más, digamos, pues eso. Algunas sobre todo dedicadas a pieles mixtas grasas y otras sobre todo a eso, a mixtas grasas y temas de granitos, acné, etc. Aunque tienen muchísimos, muchísimos productos que depende de nuestras características y de lo que busquemos, pues podemos buscar y ver si tienen o no, ¿vale? En este caso, ya os digo, yo estuve utilizando el ácido salicílico, me funcionó súper bien y me quedé pendiente todo este rollo para deciros que eso. Que me quedé pendiente de probar otros productos de la marca porque este que probé, el ácido salicílico, me gustó muchísimo. Y en este caso, Sandra, pues tenía algunos productos que había adquirido, pero su piel ha cambiado y ha pasado de ser más grasa a más seca. Entonces, ella dijo que no iba a buscar, que no iba a utilizar estos productos y yo, obviamente, pues aproveché. Y ella que los vendía, pues yo se los compré porque decía que no los iba a utilizar y que le daba pena, es lógico, y no tenía quien, pues, dárselos y tal. Y yo le dije que me los quedaba. Así que tengo cuatro productos para probar y utilizar de The Ordinary, que en este caso es el ácido láctico en un 5% más ácido hialurónico, ¿vale? Que es este de aquí, si es que quiere enfocar, que no me enfoque a mí, ¿vale? Este de aquí. Este todavía no he empezado con él. Ahora mismo lo que estoy utilizando es este de aquí, que es la niacinamida. Yo anteriormente estuve utilizando el serum de Natura Siberica por las mañanas de vitamina C y contenía niacinamida, me imagino, que en un porcentaje más bajito. Este tiene un porcentaje del 10% y también contiene zinc en un 1%. Este me está gustando mucho, llevo como una semanita o cosas así utilizándolo desde que gasté el de Natura Siberica. Y... Genial. Le ha dado mucha vitalidad a la piel y aparte me he notado que lo que es la textura la tengo más lisita, más refinada. Así que me gusta mucho, como podéis ver, lo llevo... Ella me lo dio más o menos por aquí, ¿vale? Un poquito menos... Lo había empezado a utilizar, pero un poquito menos por aquí. Y yo lo llevo quizá un poquito más de la mitad. Así que, de momento, este genial. Luego tenemos el ácido salicílico, que fue el que yo estoy utilizando en un 2%, que es este de aquí. Que ya os digo que me funciona bien, a no ser que ahora mi piel haya cambiado un poquito y pues no me funcione tan bien. Pero, en este caso, el ácido salicílico está destinado, sobre todo, para reducir los granitos que no nos salgan. Chispas más o menos como la niacinamida y el zinc. Porque la niacinamida y el zinc están indicados, sobre todo, para pieles grasas y acnéicas. Para prevenir que aparezcan granos, para controlar un poco el sebo de la piel y reducir manchas, marcas de acné, etc. Así que, en un principio, me van bien por ese tema. Porque suelen salirme granitos, a ver, asiduamente. Ya no me salen tantos como hace ya años. Y, por último, el ácido acelaico en suspensión de un 10%. Este parece ser que viene en formato gelecito, ¿vale? Por eso veis este envase. Viene como tipo crema, digamos. Y, bueno, pues, ya os digo que más o menos la funcionalidad es esa. Ayudar a la primera capa de la piel a alisarla, unificarla, todo lo relacionado con los granitos. Ya no soy más pesada. Ya te digo, Sandra, muchísimas gracias por darme esta oportunidad y probar estos productos. Y pasamos a Maquillalia. En Maquillalia me cogí ya de última, porque quería esta paletita, la Loving You, pero el volumen 2. Esta es la segunda que sacó Corazona. Primero teníamos los neutros, ¿vale? Había una paleta de neutros, de tonos más diarios, digamos. Y en este caso me llamó mucho la atención esta, porque no tengo prácticamente tonos azules en mi colección, aunque no os lo podáis creer. Pero de tantas paletas que tengo, no tengo tonos azules, solo tengo en algunas sombras. Y esta paleta me encantó, me llamó muchísimo la atención. Tiene unos tonos súper bonitos, además de potentes. Y, bueno, pues, algo que no tenía y que sí que quería en mi colección. Le vamos a hacer algunos swatches para que veáis la calidad de la sombra y la pigmentación, porque la verdad es que es una pasada, ya la he estado utilizando. Y si me seguís en Instagram ya habréis podido ver un maquillaje que he hecho con ella. Ahora, vamos a estar tocando, por ejemplo, este azul, que es una maravilla. Mirad la pigmentación. Luego vamos a estar probando algunos mates, como por ejemplo este, ¿vale? Es brutal, brutalísima la pigmentación. Y este de aquí. ¿Vale? Ahí lo podéis ver. Son nueve sombras, que maravilla pura. Mirad qué pasada de pigmentación, de calidad y de todo. Y que sigue quedando en el dedo, ¿eh? Nada, me voy a limpiar. Me voy a dejar la sombrita, ¿vale? De Mercadona, para que veamos ahora si tiene esto duración. Y también me pedí, ya que estaba, pues ya que había hecho el pedido, pues tuve que rellenar, obviamente. Tenía también muchas ganas de un factor solar de Reeboks, o de Reeboks, como se diga. Y me cogí este de aquí, ¿vale? Lo había visto mucho a otras compañeras y me llamaba mucho la atención porque es un factor 50, que protege tanto de rayos ultravioleta como de rayos UVB. Es un factor fuerte del 50, como he dicho, creo que lo he dicho. Y además hidrata la piel porque contiene ácido hialurónico. Así que lo veo bastante completo, es vegano, es cruelty free y es una pasada por lo que puedo ver. Dicen que va a tener una textura ligera, como estoy leyendo por aquí, que es para uso diario, que protege de, como he dicho, ese tipo de rayos. Y bueno, pues, genial. Y este es su envase. Súper cómodo, así de plastiquito, con su dispensador, en fin. Genial. Y venía esta muestrecita, ¿vale? Que es también de un factor antioxidante con vitamina C del 50 de Ciaja, de Yaya, de su línea solar, que es la Sun. Y por último, también me cogí de Corazona, porque estoy en modo de reponer esponjas. Esta de aquí, que han sacado nueva, ¿vale? Que bueno, ahí no la veis bien, pero es planita, no es de las típicas de huevo, como esta. No es así, sino que es aplanchetada. Esa, perdonad que la tenga sucia, pero es que me acabo de maquillar con ella. Ya la he probado una vez, obviamente es que yo no me puedo resistir. Ahí podéis ver que viene siendo también en forma de gota, ¿vale? Pero con una parte plana en la base y ya os digo que es planita, que no es tipo huevo así, sino planita. Y esto, ¿veis lo chiquitita que es? Pues se pone súper grande, se pone más amplia. Y me gusta mucho porque tiene una consistencia muy suave y mullidita, muy gustosita para aplicar el producto. Reparte el producto súper bien. Así que bueno, la lavé y todo, se secó para guardarla y que la vierais pues en condiciones, ¿vale? Solo la he utilizado una vez para que no empiece pues a acumular producto ni nada de eso. Y ya para terminar, un pedido que hice, si no recuerdo mal, no sé si fue a Online Cosméticos o también a Maquillalia, pero en este caso fue The Affect. Porque estaba enamorada desde hace mil, desde hace mil años y la tenía en Weasley's, la paleta Sweet Harmony de Affect. Y por fin está en mis manos, por fin está en mi colección. Es que es preciosa, a mí me encantaban los tonos. Me he quedado hablando sola porque se ha parado la cámara los 20 minutos, obviamente. Así que nada, vamos rapidito que ya quedan un par de cositas. Os enseño la paleta y finiquitamos, ¿vale? Así que nada, veis estas maravillas de tonalidades. Como os digo, es con la que me he maquillado hoy. He utilizado abajo el mate. Este mate así, verdoso, azulado, precioso. En la zona del párpado móvil, esta preciosidad de glitter o pigmento prensado, precioso. Como transición he estado utilizando estas dos de aquí abajo. Y en la esquina exterior he estado utilizando, si no recuerdo mal, una de estas dos. No recuerdo, creo que era esta. Y la verdad es que es una auténtica pasada. Me encanta y vamos. Ahí podéis ver el resultado del look. Qué mejor swatch que verlo aplicado en los ojos. Y me encantan. Sale a un precio de 32 euros, si no recuerdo mal. O 27, entre 27 y 32. Por ahí, por ahí, ¿vale? Y me encantan. Son combinación, ya sabéis, de mate, pigmentos prensados y shimmer. Y, bueno, precioso. Y, por último, también tenía en Weasley, de hace mucho tiempo, de Affect, su bronceador. Y me he cogido este en el tono Habana. ¿Vale? En el tono Habana. Bueno, es de los, estos así, abombaditos, en un packaging dorado que refleja absolutamente todo. Y ya os digo, son de los Glamour Preset Bronzer, ¿vale? En el tono Habana. Y me encanta porque es un tono súper natural. Ahí lo podéis ver. Que podemos modular poco a poco y a finas capas. Y se difumina, queda a gusto. Son unos polvos muy suavitos, muy finitos. Que de verdad me han encantado, ¿vale? Este sería... Como veis, el prensado es una maravilla. Y el tono, como os digo, también es una auténtica pasada. Le acabo de meter la uña. Pero, bueno, menos mal que no... No sea... Roto ni nada. Y, bueno, pues aquí os voy a hacer el swatch. Ahí podéis ver que es un tono muy suave. Para pieles claras lo veo idóneo. Porque, como veis, se adapta genial. Y, bueno, ahí lo he puesto a lo bestia para que lo veáis. Pero, poniéndolo a finas capas con la brocha, se difumina muy bien y queda en una piel clarita estupendo. Me encanta, la verdad. Así que, genial. Salen tanto el bronceador como los polvos, como los iluminadores de esta línea. A 17 euros o cosas así, ¿vale? Y nada, pues... En principio, esto es todo por este vídeo. Ya os digo, vamos a revisar la sombrita de Mercadona. A ver si está ahí y no se mueve. Sí. Le estoy rozando y... Ahí se queda. Así que tiene pinta de que van a ser de esas que te aplicas y se fijan y de ahí no se mueven. Y ya os digo que le estoy frotando bastante... Y nada. Así que nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya me contaréis qué productos os llama la atención o qué productos coincidimos, si os habéis comprado alguno. Y nada, un besazo. Espero que me digáis abajo, en los comentarios, si queréis ver algún vídeo concreto, ¿vale? Y nada más. Un besazo enorme y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!